Bienvenidos amigas y amigos al segmento y así es la noticia el día de hoy 26 de diciembre 2018 cuando son las 11 de la mañana. Este es el reporte informativo de una noticia de carácter regional y tiene que ver precisamente con que las autoridades colombianas detuvieron a un venezolano líder de una banda de sicarios. Así es, como lo escuchan, un venezolano sigue poniendo o manchando los antecedentes, incrementando la xenofobia, dejando como marca o como huella el lado negativo de algunos venezolanos que no saben lo que son los valores y los principios y se van a Colombia a delinquir. Autoridades colombianas dijeron que el hombre fue conducido hasta un puesto de control migratorio en Paraguachón, donde se verificó su identidad y sus antecedentes penales. Migración Colombia informó sobre la detención del venezolano Randy José Vargas Fernández, cuando pretendía abordar un autobús en la localidad fronteriza de Maicao con destino a Barranquilla. El hombre se encuentra señalado por la autoridad venezolana como líder de una banda de sicarios que opera en Maracaibo, capital del estado Zulia, por lo que se le atribuye el asesinato de más de 15 personas. ¡Qué joyita! También se le busca por el secuestro y extorsión a conductores en esa localidad del occidente del país. Los organismos de seguridad colombianos se enterraron de las intenciones de Randy Vargas por la advertencia de varios ciudadanos. El arresto se llevó a cabo al del terminal del municipio Maicao, en el departamento de La Guajira. A través de un comunicado Migración Colombia, detalló que el hombre fue conducido por varios efectivos de seguridad hasta el puesto de control migratorio de Paraguachón, donde se verificó su identidad y sus antecedentes penales. Vargas Fernández se encuentra expulsado del país andino y entregado a funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. ¿Qué pase de ahí para allá? Bueno, si tiene plata, megaguiso para los de Migración y Extranjería, vuelve a la libertad y sigue encabezando el grupo de sicarios, matando a venezolanos y haciendo secuestros y extorsionando a gente del Zulia. Y si se cumple la justicia, pues para eso va. Pero bueno, ahí la dejamos a la ruleta. Ahí sabemos cómo pasan las cosas en Venezuela. Así es la noticia corta, directa, objetiva y veraz para Venezuela y el mundo. Les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777. Hasta un próximo corte informativo. Y mientras siguen los que delinquen siendo deportados a Venezuela, yo me voy a la farmacia a comprar querosén. Un abrazo rompecostillas para todos. Mil bendiciones. Si no te has suscrito, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. Instagram a través de arroba filósofo 777 USA. O sígueme en Twitter también a través de arroba filósofo 777 USA. Y por qué no en facebook.com slash o barra inclinada filósofo 777 USA. Sígueme en todas mis redes sociales. Escríbeme para estar en contacto. Y un abrazo rompecostillas para ti y para todos los tuyos. Gracias. 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 Gracias.